ahí está, ahí está, bien angelitos del señor salvo mi amigo Jefferson que creo yo porque lo que vi estaba bien hecho este yo sé que el resto todavía tiene dudas tiene problemas con esto de los balanceos, sí o no sean sinceros, sean sinceros ya, están ahí cus y cusá, pero le entendí pero profe no le entendí pero profe yo que sí, que no o sea, están así, están como los enamorados están como, ay yo sí quiero ay no, pero yo no quiero, no, pero no me gusta pero que sí, no, ya no, que no es zapatón entonces escuchen miren, escúcheme por favor Brisa, Brisa, ya no, no, vale vale que ingrese Brisa ya yo sé que algunos de ustedes no han entendido la última clase o más o menos se la han entendido buenas tardes buenas tardes Brisa, qué tal así que lo que hoy día yo quiero hacer es sí o sí definir esto bien porque obvio que la próxima clase sí voy a entrar a trabajar algo un poquito más difícil es más creo que para la siguiente clase voy a hacer una doble clase ya y yo les voy a ir pidiendo a todos ustedes que por favor vayan estudiando lo que es oxidación y reducción porque vamos a hacer un balanceo o al menos le voy a dar la parte teórica y práctica de lo que es balanceo por óxido reducción que es la forma un poquito más ahí sí ahí sí puede ser un poquito más complicada de hacer los balanceos ya entonces bueno hoy día quiero finiquitar lo que es el balanceo por el método del tanteo y finiquitar lo que es el balanceo por el método algebraico después de día ya no lo voy a tocar porque ya vienen los exámenes vienen las exposiciones y ya quiero que ustedes lo hagan la próxima semana sí o sí entramos al algebraico perdón al óxido reducción y no importa si me demoro un par de semanas lo importante es que en el óxido reducción si ustedes me llegan a comprender yo de verdad me voy muy contento porque les soy sincero inclusive yo en mi colegio no la entendí ya o sea para qué mentirte chicos para qué mentirles o sea yo no la entendí en su momento yo la entendí en la universidad ya y aquí mi gran objetivo con ustedes es que ustedes lo entiendan en mi clase así que el método de óxido reducción voy a tratar de ser lo más específico posible así que hoy día cerramos algebraico ok muy bien para esto voy a tener primero que compartir un ratito por favor por favor ajá ya yo les dejé a ustedes si a una pequeña tareita aquí está la tareita si ajá ya está a ver déjame ver aquí está esta es la tarea que yo les dejé a ustedes si y eso por el método algebraico si estamos bien estamos bien hasta ahí esta es la tarea si o no ok estuve revisando sus tareas chicos algunos de verdad que si lo han hecho muy bien ya algunos de verdad que si lo han hecho muy bien este a ver déjame revisar bien por si acaso no me estoy equivocando ya muy bien ajá si si eso es listo ya está también por si acaso también no esto ya no esto no puede ser mucho más no esto ya no ya no esa fue la única creo que les dejé si así estamos bien chicos ya quiero por favor que ustedes me digan de todos los que hemos visto estamos viendo ahorita en cual de ustedes consideran que debo darles yo mi ayuda ya para poder hacerlo en mi pizarra obvio que hoy día también tengo que usar mi pizarra si vale voy a comenzar con mi amigo jefferson y disculpe que parezca un poco especial pero yo he visto el trabajo de jefferson y está muy bueno está muy bueno jeffrey en cual de ellos has tenido más problema de desarrollo en cual de esos ejercicios en tu tarea podría poner los ejercicios profesor para verlos oye y tu cuaderno chistoso gracioso eres no ya hace quedar mal oye es que no están en desorden creo porque hice lo más fácil y lo más difícil ya ok mira aquí está dejé solamente nueve ya vamos mándate que se nos corre el tiempo vamos las nueve profe ya ya listo para ustedes también que haga las nueve de frente o hago otro más aparte si o primero uno sencillo para que lo entiendas y después hago la nueve si hay tiempo hay tiempo no se preocupe ya ok a pedido de mi amigo jefferson voy a hacer la nueve también y voy a hacerla no sé a ver así la siete está bien uno sencillo si o quiere la cinco o quiere la cuatro la cuatro si está bien verde ya cuál ya la siete para comenzar si para que más o menos vea cómo cómo se hace ok le parece ya vamos a hacer la siete primero algo rápido espero que me entienda rapidito y por último vamos a hacer la nueve que es un pedido de mi amigo jefferson a ver un ratito por favor he girado mi cámara voy a cambiarla pero primero voy a borrar la clase de sus compañeros de primera ya está ahora sí proof bien se ve mi pizarra si se ve si no si chicos ahí está mi pizarrinha o pizarrinha y voy a a ver igual por si acaso acá a ver primero voy a poner la siete la siete es ay dios se escucha muy ya chicos es porque ahora lo caro está pasando por mi cáncer F E S2 ¿sí? más oxígeno 2 ¿ok? esto nos va a dar según lo que dice acá F2 O3 se ha formado un óxido más dentro no es cierto ¿no? S O2 ya aquí está listo ya está esta es sí esa es voy a comenzar entonces déjole compartir ya está ahora sí todo ve mi mi pizarra si no hay ningún problema listo ya está ahí está vamos a comenzar a desarrollar recuerden que lo primero que debemos de hacer en el método algebraico es poner letras ¿sí o no? pongo entonces la letra A aquí para esta primera la letra B la letra C y la letra D ¿así estamos bien? ¿así estamos bien chicos? ¿sí? no hay ningún problema bacanazo comienzo a hacer ecuaciones de igualdad voy a comenzar a igualdad pero esto según los elementos que tengan entonces voy a comenzar primero con el fierro ya voy a comenzar primero con el fierro ok aquí pongo el fierro F E ahí está y voy a hacer lo siguiente F E está presente en A le pongo aquí A perdón vamos a poner acá vamos a poner una trichita A claro acá en A solamente hay un fierro ¿se sobreentienden? porque recuerden que cuando no tiene un subíndice se sabe que es un elemento que tiene solamente uno el amigo Axel está creyendo pero Axel estaba adentro qué raro fichado oye ¿dónde pasa hay fierro? también hay en C en C hay fierro y hay dos fierros entonces voy a poner 2C ¿está claro? sí yo estoy igualando A es igual a 2C ¿así estamos bien chicos? muy bien segundo elemento que voy a utilizar va a ser el azufre sí el A sufre ¿listo? ¿dónde encuentro el azufre? ajá lo encuentro en A pero ¿cuántos azufres hay en A? hay dos por lo tanto voy a poner 2A ¿sí? porque hay dos azufres en A ¿está claro? nos vamos al lado de los productos ¿dónde encuentro los azufres? en D ajá en D ¿y cuántos azufres hay en D? hay solamente uno por lo tanto pongo D de D ¿sí? ¿a ti estamos bien chicos? ¿sí? ¿no hay ningún problema? bacanallo bacanallo ahora voy a utilizar el oxígeno ¿sí? el oxígeno lo encontramos aquí en el lado de los reactantes aquí en B ¿cuántos oxígenos hay? hay dos por lo tanto pondré 2B ¿sí? 2B ¿así estamos bien? ¿y qué cosa encuentro del lado de los productos? ajá Ruzur lo encuentro en el C ajá eso sería entonces 13 ¿listo? ¿ya está? ¿sí? ¿sí? ¿ya está? no no Brisa ¿cómo va a decir que sí? no ¿qué salva? no mentira qué buenos alumnos chicos chicos también voy a caer en D ¿sí o no? que hay un ciclo en D por lo tanto le puedes poner 13 más 2D ya está ya hice todas mis ecuaciones probables con los elementos químicos ¿sí? acá están que encuentro en mi forma el fierro el azufre y el oxígeno hasta ahí está muy bien ¿lo entendieron chicos? sí, está fácil ok continuamos entonces ahora lo que voy a tratar de hacer es resolver resolver cada una de estas ecuaciones ¿sí? ok voy a suponer que el A es el más utilizado ¿sí? el A es el más utilizado ¿ok? entonces yo voy a proponer que el A valga 2 ¿les parece bien? voy a proponer que el A valga 2 ¿por qué profesor? ¿por qué usted ha sacado eso? ah muy simple chicos miren si yo pongo A1 porque normalmente normalmente te pide que pongas el valor 1 ¿sí? si yo pusiera acá 1 como valor de A eso valdría ¿sí cuánto valdría? ¿sí? valdría medio ¿sí o no? y no me conviene tener fracciones ya lo vimos en la clase pasada entonces voy a proponer que valga 2 vamos a comenzar entonces con A aquí lo voy a poner igual a 2 si A es igual a 2 ¿cuánto valdrá C? ¿vale? ¿no? ya bueno te ayudo 1 dime, dime, dime 1 claro profesor pero ¿por qué eso es lo que me entendí? yo profesor ¿por qué sale 1? ya escucha tranquilo no llores no llores milenca te voy a ayudar que es así milenca acá acá bajito lo voy a hacer ¿ya? para que tú lo veas no puedo creer no puedo creer esta ecuación no lo debo hacer pero lo voy a hacer para mis angelitos para que entiendan de una buena vez perdón alumnos ok mira aquí A dice es igual a 2C si A vale 2 reemplazo simplemente acá en la ecuación 2 es igual a 2C ¿si? oye este 2 pasa al otro lado está multiplicando la C pero pasa al otro lado dividiendo entonces será 2 entre 2 igual a C y a ver vamos a ver esto yo sé que es difícil para ustedes C que es tranca ¿cuánto es 2 entre 2? ¿qué me dice? ¿qué? ¿qué? no se peleen no tranquilos ¿cuánto? 2 milenca ¿2? ¿cómo decís 2? ay milenca 1 por favor entonces ya obtuvimos el valor de C que es 1 más o menos así es reemplazarlo en todas las ecuaciones ¿ya lo entendieron? ¿si? ya lo voy a dejar ahí para que vean que soy bueno oye ya tienes el valor de C ¿si? pero mira acá te dice una segunda ecuación que utiliza el A ¿si? 2A es igual a D entonces ¿cuánto vale D? reemplazo si A es igual a 2 2 por 2 automáticamente sé que D es igual a 4 ¿si? 4 ¿si lo entendieron? chicos ¿está fácil ¿si o no? muy bien vamos a ver vamos a ver ahora cuánto vale D cuánto vale D aquí comienza la otra y lo voy a hacer tipo ecuación para que ustedes lo vean ¿si? lo voy a poner compañero vamos a poner 2B es igual 3C ¿cuánto vale C? C vale 1 3 por 1 3 ¿si? 2B ¿cuánto vale este D? D vale 4 4 por 2 8 hasta ahí estamos bien ¿si? entonces 8 es 11 2B vale 11 y B valdrá 11 me oye profesor y el profesor tenía razón profe ¿y ahora qué hacemos profe? ya chicos no lloren no tranquilo esto de aquí siempre tiene una solución ¿por qué? mira aquí hay una fracción a mitad ¿qué te parece entonces? y puedes hacerlo comienza de nuevo ¿comienza de nuevo ¿por qué? porque yo te lo digo ¿ya? y al valor A que comenzaste con 2 duplícalo duplícalo ahora utiliza el valor 4 y como tú ya viste cómo se obtiene entonces si A es igual a 4 ¿cuánto vale 12 perdón ¿cuánto vale C? 2 muy bien ¡ah! Milenka está aprendiendo a dividir Milenka y era hora ya muy bien sí vale ya a ver a ver Milenka Milenka una tranca una tranca ¿cuánto vale D? Milenka ¿cuánto vale D? 8 8 muy bien ya está aprendiendo a dividir muy bien chicos una palma para su compañera que ya pudió dividir a multiplicar un grupo que groseros ustedes Maricielo es igual a 13 ¿cuánto vale 3? 3 por 2 6 más 2D ¿cuánto vale? 8 por 2 16 ¿así estamos bien? ¿sí? 2B es igual a 6 más 16 22 ¿cuánto vale D? B vale 11 ya está ya hallaste los valores ya hallaste los valores y comienzo a colocar A A me dice que vale 4 B oye no me he dejado espacio siempre me equivoco en ese lado siempre me equivoco B ¿cuánto vale B? 11 ¿y cuánto vale C? C vale 2 2 2 ¿y cuánto vale D? de dedo 8 ya bueno por aquí vale 8 listo ya está vamos a corroborar si está balanceado último vamos a corroborar si está balanceado dice 4 fierros aquí 2 por 2 4 fierros balanceado el señor fierro azufre 4 por 2 8 azufres vámonos para el otro lado 8 azufres muy bien balanceado el señor azufres oxígenos 11 por 2 22 oxígenos ¿sí? aquí 2 por 3 6 ¿sí o no? 8 por 2 16 más 6 22 completamente balanceado chicos ¿sí? hasta ahí ¿le entendieron chicos? ¿sí? más o menos ahora sí ¿lo entendieron? si tu propuesta inicial cuando tú propones el valor de uno de ellos que puede ser 1 que puede ser 2 te da fracción recuerda que puedes duplicarlo no hay ningún problema chicos lo pueden duplicar ¿sí? ok ahora sí pasamos al ejercicio si quieren lo copiar o si no yo sé que algunos algunos si se han equivocado ¿sí? algunos si se han equivocado en el sentido que no han hecho bien el balanceo y se nota bien claro porque no han obtenido el balanceo parece que no han revisado el balanceo final ahora sí borro y voy a colocar la operación que su compañero Jefferson me comentó a ver dónde está esa operation ah ahí está dice así ahí está yo voy a ir colocando oh oh Jefferson me ha colocado uh a ver es tuya oh Jefferson ya aquí calcio voy a hacer un poquito más chiquito para que entre ya calcio 3 PO4 o sea fosfato de calcio 2 más silicio O2 óxido de silicio SI O2 nada más que creo que no va a entrar más carbonito ahí está ¿todavía entra? uy me estoy yendo para arriba creo chicos sí me estoy yendo para arriba avíseme chicos que no se dé pero ¿qué no me hagan? ¿ah? ya más S S S SI O2 si O2 ah perdón perdón también SI O2 más carbono ¿sí? esto me da igual a carbonato de silicio perdón silicato de calcio está fácil en realidad parecía tranca más CO ¿se ve el CO? ¿se ve el CO? sí ¿no? ya P4 se ve P4 se ve ya listo ahí está la fórmula del amigo Jeff nuevamente chicos como siempre acá la pongo mi flechita ahora sí esperen voy a dejar de compartir esto para que ustedes puedan ver mi pantalla ¿se ve? ¿se ve mi pantalla? sí se ve ¿no? muy bien si pueden pónganlo grande para que puedan verlo bonito para aquí ¿no? pónganlo en función cine en función cine ahí está listo muchas gracias por decirlo ahora sí desarrollamos como siempre primero con tu letra al primero le pones A al segundo B al C le pones C aquí le pones D y aquí le pones E y aquí le pones F ya un poquito más como todo el ABC listo tienes que comenzar siempre agarrando un elemento químico vamos a ver el calcio comenzamos con el calcio a ver aquí entra sí aquí está entró el calcio no quiero hacerlo muy grande porque me va a faltar espacio ya está ahí está el calcio ¿sí? el calcio ¿dónde lo encontramos? lo encontramos en A ¿cuántos calcios hay en A? hay tres calcios por lo tanto será tres A es igual ¿sí? lo encontramos después aquí en D ¿cuántos hay en D? hay solamente uno por lo tanto será D simplemente ¿sí? me siguen me siguen hasta ahí estamos bien siguiente elemento el fósforo hacemos el fósforo ahí está y aquí ¿cuántos fósforos hay en A? ajá en fósforo hay dos fósforos sería dos A ¿sí? ¿ahí estamos bien? sí me siguen ¿ok? el otro lado dos de fósforo ¡vum! lo vamos hasta la F en la F está el fósforo solito ¿cuántos fósforos hay ahí? hay cuatro lo voy a poner en mayúscula en la F ¿ya? para que se vea mejor listo cuatro ¿ahí estamos bien? siguiente elemento vamos a trabajar con el silicio ya para que ustedes lo puedan acá sí hay varios elementos silicio ¿sí? ¿cuántos silicios hay aquí? en D hay solamente uno B y al otro lado ¿cuántos silicios hay en D? allá hay uno también ya es tan fácil es tan fácil ¿sí? no hay ningún problema seguimos el otro elemento que me falta es el 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 carbono ¿cómo es el carbono? el carbono vamos a hacer el carbono carbono ¿verdad quién? ¿dónde está el carbono? acá no esto es calcio acá estamos aquí está carbono en C bueno solamente hay uno pongo C y del otro lado carbono hay aquí en E también hay uno solamente ¿sí? está recontrafácil ¿sí? estaba facilito también último elemento siempre el más problemático el oxígeno ahí está el oxígeno listo ya está uy ya casi lo encontramos en bastante chicos observa acá en A hay oxígeno ¿cuántos oxígenos hay en A? ¿quién me dice? a ver ¿quién me dice cuántos oxígenos hay en A? 8 8 muy bien muy bien muy bien chicos están atentos eso me encanta 8 A bien ¿paso en los productos o sigo en los reactivos? sigo en los reactivos claro porque aquí también muy bien se dieron cuenta aquí también yo diciendo ¿cuántos oxígenos hay profesor hay 2? ya ok pones 8 A más 2 B ya está ahora sí me pongo mi igual y me voy a los reactivos porque ya no hay nada en los productos ajá ¿dónde está? en D ya te vi D te vi D entonces pones 3D porque hay 3 oxígenos en D y en D hay solamente 1 así que le pones Listo chicos creo que ahora sí ya hicimos todas las ecuaciones necesarias para poder desarrollar mi ecuación general profesor pero yo no creo que aquí funcione el 1 profesor tampoco creo que aquí funcione el 2 pues sí tienes razón tienes razón ¿qué les parece si comenzamos con un número alto? ¿sí? a ver Maricilio me dice 4 ¿estara algo más? probamos con 4 ¿qué me dice otro número que quisiera probar usted? a ver mándense cualquier número Maricilio me dice ya vamos a probar con 4 Maricilio me ha dicho 4 vamos a probar con 4 ¿ya? vamos a ver si A vale 4 si A vale 4 si A vale 4 me estoy olvidando mi mi chichita listo ¿ya? si A vale 4 te lo pongo acá A y si vale 4 ¿cuánto valdrá 12 amigo sócimo? sócimo sí presta atención ¿sócimo? palurita ¿sócimo? podría estoy entrecortado sócimo si A vale 4 ¿cuánto? ¿cuánto? este ¿cuánto vale D? ¿cuánto vale D? ahí si te agarré soscimo creo ¿ah? ya ¿quién ayuda? rapidito por favor rapidito 12 muy bien D vale 12 de frente listo seguimos me dice que aquí 2A vale 4F vamos a desarrollarlo bonito para que ustedes lo puedan ver ¿ya? ¿sí? 2A pero A es y 4 2 por 4 es igual a 4F ¿sí o no? ¿cuánto valdrá F? ¿quién me dice entonces cuánto vale F? 2 muy bien pero no me pegue ¿por qué me pegas? 2A F 2P ¿qué pasa? ¿ok? ¿o cómo? o mileca ¿qué pasa? ya F vale 2 ya estamos desarrollando el mundo oye dice que D vale igual que D hemos encontrado que D vale 12 entonces ¿B cuánto valdrá? 12 así es simple así es simple ¿sí? listo ya estamos encontrando A D F y B aquí todavía no sabemos nada porque no involucramos a C con ni E ni ninguno de ellos pero sí podemos hacer este que está acá abajo porque si tenemos datos de esto ¿no? aquí comienza mi problema aquí comienza mi problema porque estos son datos independientes interesante ya vamos allá entonces esta de acá vamos a tratar de hacer esta de acá chicos ya B D E ¿no? sí acá sí sale vamos a hacer esta última ¿por qué? porque pues no tengo nada que comparar con C y con E no puedo sacarlo de los otros pero acá sí puedo sacar lo que vale E entonces voy a hacer esta última que está acá abajo voy a hacerlo acá abajito también para que me alcance el espacio 8A 8 por 4 32 ¿sí? de frente más 2B ¿cuánto vale B? ajá B vale 12 2 por 12 24 es igual a 3D D ¿cuánto vale D? D es 12 12 por 3 36 más E ¿sí? entonces sumas todo ¿cuánto vale D? ¿quién me dice? ¿quién me dice? E vale 20 20 muy bien mi lequilla ahí está y si E vale 20 ¿sí cuánto vale? 20 ya está ¿sí? hasta ahí ahora sí lo entendieron sí chicos nada del otro mundo ¿sí o no? ya encontré todos los valores miren un dato un dato aquí que quizás le puede ustedes también utilizar miren ve si lo divido a todos mis números entre 2 ¿lo puedo hallar? ¿obtengo fracción? no entonces puedo utilizar y dividirlo entre 2 A vale 2 D vale 6 F vale 1 B vale 6 C 10 E 10 cualquiera igual vale no hay ningún problema chicos pero ahora vayamos a ver nuestra ecuación inicial ¿sí? la primera entonces la A ¿cuánto vale? 4 aquí ponemos el 4 ¿sí? creo que no salió espérate un ratito chicos acá ahora sí se ve el 4 sí se ve el 4 ¿no? muy bien B ¿cuánto vale B? 12 aquí ponemos el 12 C ¿cuánto vale? 10 aquí ponemos el 10 D ¿cuánto vale? D vale 12 también aquí ponemos el 12 ¿sí? E ¿cuánto vale? E vale 20 uy perdón 15 15 ay perdón 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 sorry acá va 20 perdón sorry disculpen 20 E también vale 20 y por último la F vale ¿dónde está la F? 2 ahí está listo vamos a ver si está balanceado según lo que dice mi amigo Jeff es que es un pedido ¿sí? vamos a ver 4 por 3 12 calcios vamos a ver si hay 12 calcios ajá sí hay 12 calcios chicos sí hay 12 calcios listo ya está fósforo vamos a ver cuántos fósforos hay acá 2 y por 4 8 ve a ver 8 fósforos al otro lado ¿sí? uy perdón 2 por 4 8 ahí se mueve mi cámara disculpen ahí está 2 por 4 8 balanceados los fósforos silicio ¿cuántos silicios hay? dice que hay 12 12 silicio en ambos lados excelente ¿sí? carbonos para terminar 20 carbonos 20 carbonos ¿sí? así estamos bien ahora vamos por el tranca por el oxígeno 4 por 2 8 8 por 4 aquí hay 32 32 más 24 es 56 ¿sí? hay 56 de este lado vamos a ver aquí 12 por 3 36 36 más 20 son 56 y está completamente balanceada nuestra ecuación chicos nuestra ecuación ¿sí? entonces hasta ahí más o menos ahora sí ya han entendido creo yo es solamente cuestión de hacer un poquito de álgebra como se dice ¿no? por eso se le llama el método álgebraico no ha estado muy complicado creo yo creo yo ¿no? no ha estado muy complicado pero bueno ya más o menos tienen una mejor idea de cómo es el método álgebraico ¿sí? les voy a dejar unas cuantas ejercicios más sí sí no lloren unas 5 nomás para que vean que soy bueno ya benevolente pero por favor yo quiero hacer esto uy se me pasó el 5 ya escuchen para la próxima clase vayan repasando lo que es oxidación y reducción ya oxidación y reducción ustedes pueden entrar a internet lo revisan y encuentran ¿qué es oxidación? ¿qué es reducción? tomen ese dato señor Sosimo por favor mediante ti quisiera pedirle disculpas a tu hermano ¿sí? que creo para el día de hoy poder conversar pero lamentablemente no he podido conversar con respecto a su libreta de verdad que se me ha hecho muy difícil por esto y las actividades que tengo mira he tenido que poner clase el día de hoy con el primer nivel entonces se me ha hecho un poco difícil poder conversar con tu hermano ¿ya? dile por favor Sosimo si fueras tan amable para hacerlo el día lunes ¿qué es? Gracias.